va por ustedes si tuve de cutre la verdad a una rabia pagar por esto familia va por ustedes llamas que pasa familia buenos días pues mira aprovechando que estamos en este lugar paradisíaco hace un poco de calor pero bueno aquí estamos liados nos hemos puesto a instalar este pasacables que compré hace mucho tiempo y todavía no lo había encontrado el momento para ponerlo hace dos años cuando me instalaron las luces fue tal que así un pasacable es el agujero y aquí silicona sica y tope de cutre la verdad da una rabia pagar por esto pero es igual venga vamos a mejorarlo así que esto estaba ya muy reseco seguramente entraba agua y todo por aquí dentro podría ser porque la sica estaba ya hecha polvo eran dos años ya aguantando así que bueno lo hemos limpiado todo un poquito ahora limpiaremos esto un poquito más hemos desmontado los cables y ahora pasaremos esto por aquí y quedará puesto así vale bueno más que nada quedará puesto pues así esto lo pegaremos con sica por aquí y luego también le daremos un perfilado por el exterior de protección y luego lo volveremos a conectar todo y se acabó venga vamos al lío vale pues básicamente es esto el tema lo pasamos por aquí entonces ahora esto se tiene que pegar aquí y luego volver a montar los cables y tal vale pues ya hemos puesto un primer cordón de sica y lo hemos puesto así para que se vaya secando y no se mueva y ahora en un rataco continuaremos pues ya lo tenemos así quedaría instalado ya limpiaremos un poquito toda esta zona que hay un poquito de colas y tal y bueno esta es la idea ahora que ha quedado bastante resistente sea una rama incluso irá de lujo para que pase por encima y no se enganche en esta zona así que guay muy buenos días tres días después cuatro cuatro noches cuatro cinco días bueno yo que sé unos días después volvemos al camino y esta vez nos vamos hacia otra montaña que tiene una pista de esquí hay una ciudad abajo para poder hacer compra porque estamos secos pero bueno que hay cuatro horas para llegar a esta montaña no sabemos si lo haremos de tirón si pararemos por medio es una locura esto o sea solo hay 90 kilómetros vale y me marca cuatro horas bueno bueno marca tres horas seis pero todo camino ya lo he visto o sea no van a ser tres horas van a ser más tenemos que extender un poquito nosotros venimos por ahí abajo a la derecha ahora vamos a ir a la izquierda otra ruta desconocida la verdad que no tenemos ni idea de qué va a haber por allí vale pues ya lo tenemos nuevo camino o qué bonito no qué zona más bonita de verdad mira qué piedra con un tono así rojizo liloso ahí arriba veis el refugio ahí estábamos que guay qué valle más curioso tío muy guapo pues aceptando 10 kilómetros de alfalto que tocamos para ir al pueblo que sea comprar llevamos días de off road que ruta que ahí lo que queda porque todo esto en teoría también era camino por lo que vi por el satélite entiendo que hasta el pueblo y el puerto hasta la pista de esquí será cafetera sí claro eso sí este parece menos transitado la verdad estamos yo ya no estamos en un camino tan principal y está un poco pues rocoso el chapolvete nada que con la época no pueda la incertidumbre esta edición el problema es que una de piedra de éstas no la encontremos bloqueando el camino de ella está iniciar la vuelta no sabes ni cómo por suerte la ibeco gira muy bien y con mil maniobras puedes dar vueltas en casi cualquier lado estamos en una aladera tras una aladera de piedra no querías diversión toma diversión no quería sufrir tomó la verdad que es guapo las cosas como son la ruta que estamos haciendo estos días es increíble y encima como para ponerme nerviosa sabes que quedan 83 kilómetros o sea ya me puedo ir calvando porque no puedo ir nerviosa 83 kilómetros vamos y quedan la caída increíble esto se ha agujereado para poder pasar ya veis lo único que me pasó la que roda es que mira las líneas tú lo ves pero yo no lo veo yo miro las líneas de éstas y digo vale qué locura por favor de la marca amarilla otra vez así que yo creo que vamos bien como no vayamos bien no quiere pensar no quiere pensar lo que falta poco para el pueblo o pusimos la que flipas fue bañarse uno bueno lo que decía que ya estamos llegando al pueblo otro río no pero qué guapo todo esto como dejar la furgo aquí dentro y está fresquita bueno como podéis comprobar esto es la carretera principal de toda esta zona que tampoco está faltado esto que tiene delante es lo que acabamos de rodear venimos exactamente desde el otro lado pues imaginaos qué zona lo rural que es que no tiene ni asfalto y aquí delante tenemos el pueblo un poquito de asfalto dentro del pueblo pueblo por llamarle algo porque son aldeas sí son aldeas y nosotros queremos encontrar una tienda tenemos comida para un día más solo para un día más bueno inventándonos cosas pasado mañana ya no tenemos nada por lo que tenemos que ir en busca de un súper anda mira basurica también llevamos como cinco días de basura cargados vamos a descargarla de verdad que necesario es una bolsa en la rueda de repuesto para llevar la basura sí la verdad a mí me fastidiaba llevar una bolsa para la basura pero es que si no te das cuenta que cuando vives en la no civilización es necesario sí porque te tiras pues mira ahora hemos estado unos cinco días sin una basura cercana y tú vas generando pues llegamos por la carretera y hemos visto este lugar que es como una especie de monasterio hemos visto fotos de fuera que era bastante antiguo mirad qué edificación más curiosa esto es antiguo antiguo eh mira la pared que está hecho sí está hecho como con piedra y adobe wow vamos a verla son palos es madera mirad o sea la viga de madera el adobe que está hasta suelto y piedra mirad cómo son las paredes eh pero tela tela mirad no sé de qué año será esto hay que buscarlo porque es que 1830 nos comenta la obra flipa tenemos la definición de armario empotrado del siglo XIX y está todo plagado de flores tiene unos jardines preciosos esto muy bien mantenido y este pues es el convento principal debe ser la iglesia o el monasterio y por aquí es como colgador de campanas y hay una guau es enorme dios tiene ser increíble picar esto fuerte eh o sea pesa un quintal guau qué sonido es tipo iglesia porque veis tiene la parte trasera esta típica yo creo que por aquí duermen ellos o algo deben estar dentro un sitio un remanso de paz muy chulo si pase por aquí estamos pasando por otra aldea así un poco más rural todavía de la ruta de 85 kilómetros nos quedan 55 y llevamos medio día haciendo ruta pero vamos por esta pedazo de pista rápida 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 yendo a 40 parece un rally macho esto de aquí es donde yo decía de buscar un sitio para dormir todo esto de aquí adelante si tiene una pinta de ver sitio no tiene sitio no tiene pinta de esto eh hostia pues esto en pre... hola pues ahora que lo pienso esto en otoño tiene que haber una de bulets ¿no? tiene que haber bulets y encima todo marrón nos hemos perdido por un caminillo que había del camino principal de momento vamos por dentro del bosque de hayas muy bonito fresquito vamos está de lujo aquí dentro las rampas son un poquito majas aquí hay fangal majo también es un poquito aventura por la derecha no se puede ir por la izquierda no has mirado a la derecha ¿no? como estaba no estaba fatal mira que bonito esto eh claro sí pero hombre estamos... hemos ido para ir a ver el refugio ah sí hombre subió todo esto para ver el refugio vamos para allí aunque sea cuando tienes Ibeco no tienes piernas eh vamos aquí divirtiéndonos por el medio no Víctor ve para allá por el medio joder de verdad eh pero si es por el medio no le pasa nada por aquí, por aquí, por aquí jajajaja que exagerar que eres por favor esto está gandonaísimo tío y aquí pega el sol que flipas allí atrás estaba muy majo no porque yo no voy a subir eso o sea eso de allí yo no lo voy a subir o sea eso de allí yo no lo voy a subir ¿cómo que no? a ver no no lo voy a subirse se sube no Víctor no me da la gana o sea tú has visto como es voy a verlo venga ya hombre estamos aquí para algo o sea allá atrás está súper bien en la sombra ahí arriba es una planicie no me vengas con tonte no para el momento cuando bueno al final nada ha salido con la tuya eh no había nada no había nada he subido andando a ver si había alguna cosa y no va a ir a pena así que bueno hemos decidido seguir como es pronto y yo que sé tampoco no tenemos nada mejor que hacer tampoco había ningún sitio más o va a pasar mañana sabes yo que sé queríamos estar un para estar un día más pero es que tampoco está el caso es que necesitamos compras sí o sí mañana es domingo y está súper cerrado por lo tanto o ir a esperar aquí o pegarnos hoy la paliza hasta llegar al súper comprar y ya está ¿cómo hemos llegado aquí? os preguntaréis si estábamos yendo hacia una ciudad bueno sí preguntarle al Google Maps de verdad o sea esto pinta pinta liada pinta que se va a cerrar y no vamos a caber estamos atravesando la montaña entera es muy fuerte y se ve bastante mal yo no sé la verdad esto de verdad que en Grecia no le hagáis caso al Google Maps nunca nunca madre mía cariño que ahí hay mucho más tío ah bueno 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 no pero qué voy a hacer si es que dar la vuelta son cuatro horas más o sea la vuelta es una liada una liada que flipas tenemos que salir de aquí por aquí en principio un poquito más para adelante se ve ya un camino principal estamos en un sitio que no se ven ni rodadas desde el aire aquí en teoría después de aquí de esta curva está el camino más principal o eso parece camino principal me cago en la hostia la cosa es que está grabando la ruta en Wikiloc o sea no podemos meter a la gente por mí tío bueno a ver para eso está la ruta en Wikiloc es una ruta en Wikiloc y ahora vaya ruta que va a quedar guardada en Wikiloc ¿de cuántos kilómetros? yo que sé tío una locura 200 y pico una locura tío la vuelta a todo este parque natural llega un momento en que dices bueno ya vale no de rutitas me apetece un poquito de carretera conseguiremos llegar al supermercado hoy sí ven por aquí que son 7 minutos menos o sea de verdad quedan todavía 20 kilómetros son las 6 de la tarde ¿no? sí es que llegamos a las 4 y media son las 6 de la tarde que habrá salido de allí a las 10 8 horas para hacer 60 kilómetros hemos parado a comer tanto perdernos por todos estos bosques y no se nos cruza ni un lobo tío no te pido tanto solo un lobo un oso un poquito de río un poquito de... ¿qué quieres ver? yo te lo doy todo te doy montaña te doy río te doy las setas mentira creo que hemos salido de este bosque y creo que ya es carretera todo o sea que habrá que parar para inflar bueno, ya hemos hecho la compra aquí en el My Market hemos llegado hemos hecho la compra llevamos tarde pero... hemos comprado mucha comida y nada la idea es estar en esta estación de esquí unos días esperando que viene el pedido de Natural Green a esta ciudad donde estamos ahora entonces en la estación de esquí pues estaremos fresquitos después de un día de tantas horas de conducción o por lo tanto yo necesito 4 más para descansar 4 menos hemos comprado un montón de comida para no hacer nada solo comer la gente bien arreglada y todo es que es zona de esquí es zona de esquí como se nota huelecito de pasta o porque hay una boda hay una boda ves si ahora lleváramos un grito de esos pues ya ves ya empieza el fresquito ya empieza el fresquito la fresca hostia mira las de esto que bonito tío ahora comer a beber a fornicar donde nos colocamos derecha arriba vale 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 esto ya me parece otra cosa nos ponemos allí mirando para allí sí déjame mirar adiós me lo pongo me lo pongo me lo pongo y lo pongo me lo pongo me lo pongo la palabra